La pregunta es, ¿cómo el estudiante puede descubrir cuál es su área de servicio? A esta pregunta, cuando se formula esta pregunta, la pregunta, ¿cómo el estudiante puede descubrir cuál es el área de servicio? El estudiante tiene que hacer dos cosas, porque la propia pregunta demuestra que no conoce su área de servicio, por eso hace la pregunta. Por lo cual tiene que hacer dos cosas. Primera, la primera, esta que voy a decir ahora, es consecuencia de una deficiencia en su vida. Porque no la conoce, porque no está suficientemente preparado. Si estuviera suficientemente preparado, conocería cuál es su área de servicio. Así que, lo primero que debe hacer es, no sé muy bien cuál es mi área de servicio, me tengo que preparar a fondo. ¿Cómo se prepara a fondo el estudiante espiritual? Adquiriendo cultura en general, si es que no la tiene, no dejando escapar ninguna oportunidad de belleza en arte, en ciencia, etc. Dentro de su alcance, pero principalmente estudiando. Estudiando, ¿estudiando qué? El esoterismo. Haciéndose muy capaz en los aspectos esotéricos. Trabajando mucho. Muchísimo. Cartas de meditación ocultista. De Dabat Kul. Dictado a Alice Bailey. Al final, sale un capítulo que dice, ¿Cómo serán las escuelas esotéricas dentro de unos años? Dentro de unos años es ahora. Porque cuando fue escrito eso, es hace 75 años. Y cuando el tibetano dice dentro de unos años, cada vez que dice años, dice 25 años. Así que, no es uno o dos años. Y es ahora. Y entonces dice, currículum que se enseñará en las escuelas secundarias. No, bueno, de las escuelas de preparación. Hay dos tipos de escuelas. Él dice que habrán dos tipos de escuelas, al entrar este siglo en el que hemos entrado ahora, para formar a los estudiantes espirituales. Dos grandes tipos de escuelas. Un tipo de escuela que es la de los aspirantes espirituales. Que ya han pasado todo el probacionismo. Que están de la primera a la segunda iniciación, generalmente. Que son estudiantes espirituales que se están preparando para hollar conscientemente el sendero de la iniciación. El sendero de la iniciación, que será el otro tipo de escuelas, él lo describe muy poco. Porque es para estudiantes que ya son iniciados más allá del grado en el que nosotros nos podemos identificar. El grado en el que nos podemos identificar es de este primer tipo de escuelas. Este primer tipo de escuelas, el tibetano, presenta un currículum que creo que son tres páginas. Ahí están todas las asignaturas. Todas. Están puestas ahí. Y dice, esto es todo lo que tiene que dominar un estudiante espiritual. Y trae ese libro y velo. ¿Está ahí? Sí. ¿Cartas de... no... ¿Cuál he dicho? Cartas de... Cartas de... Cartas de... Tráelo. A ver si es ese. No sé a qué me confunda. Es ese, ¿no? Es este. Sí. Al final. Y hay también un gráfico. Dice cómo serán las escuelas. Entonces, cuando vosotros veis ese currículum, cuando se ve lo que... Bueno, el currículum escolar, ¿no? Sí, aquí está. Cuando ves el currículum escolar, tú tienes que decir, ¿estoy estudiando esto? ¿Me estoy preparando? ¿Me estoy... ¿Por qué me... Si me preparo en esto, entonces me estoy haciendo cada vez más eficiente para saber dónde podré servir? Porque primero me he de preparar. Primero la Torah. ¿Qué es más importante? Le preguntan al rabino. ¿El estudio de la Torah o las obras del servicio? ¿El estudio de la Torah o las obras del servicio? Los estudiantes bobalicones dicen... El rabino pregunta esto. Los estudiantes dicen, ¿las obras del servicio? El rabino dice, no señor. Es el estudio de la Torah. Porque si no estudias la Torah, ¿cómo vas a saber lo que es servicio? O sea, vas a creer que estás sirviendo, te estás sirviendo a ti mismo. Así que tienes que tener un profundo estudio de la Torah y después vienen las obras del servicio. El estudio de la Torah clásico, aquí lo dice el tibetano en el lenguaje moderno. Dice, te explico los libros que tienes que llevar. No sé si a ti te ocurría que cuando ibas a la escuela, a mí me ocurría. Ponía los libros de cada asignatura. Geografía, Historia. Entonces lo llevaba en un maletín. Bueno, en una cartera iba así a la escuela. Aunque ese día no me tocaban todos, es igual, yo lo llevaba todos. Historia me tocaban dos días a la semana, pero llevaba libro de Historia. Así. Pues toda la cartera llena de los libros. Mira los libros. Dice, Anatomía, Fisiología y Biología Elemental. Entonces uno tiene que pensar, ¿sé sobre la anatomía? ¿En la escuela se da anatomía? ¿Hasta qué punto? Se da anatomía elemental, que es el hígado y dónde está. ¿Al lado de la oreja izquierda o de la oreja derecha? Esto es importante. Nosotros tenemos que, somos estudiantes espirituales, tenemos que saber de anatomía. Después, dice, etnología. ¿Qué es esto? Pues etnia, razas, pueblos, culturas. ¿Nosotros no distinguimos entre un chino y un vietnamita? ¿O sí distinguimos? ¿Sabemos el origen de los lapones? Aquí dice que esto forma, no lo dice el que habla, dice que esto forma parte del estudio espiritual de los que se están preparando para la iniciación mayor. Dice, estudio del cuerpo etérico y los temas relacionados, la vitalidad y el magnetismo. Esto está incluido en los estudios aquí de la escuela. Hablamos del cuerpo etérico, sobre todo últimamente. Pero, esto es otra asignatura, es otro de los libros para meter en la cartera. Dice, estudio de la geología, del reino vegetal o botánica y del reino animal. Fíjate, hasta ahora, lo que estamos estudiando para la iniciación mayor, no parece que sean estudios esotéricos, ¿no? Pero si sigues, dice, estudio de la historia del hombre y el desarrollo de la ciencia. ¿Quién era Napoleón? Así, una marca de coñac, o de brandy, perdón. Bueno, algo hubo, ¿no?, de Napoleón. Y dice, estudio de las leyes del cuerpo microcósmico. Esto en Kabbalah lo estudiamos. El estudio del ser. Estudio de las leyes de la electricidad. Del foját. ¿Qué es foját? Está en las obras de Madame Blavatsky, o foját, si quieres. Del prana y de la luz astral. Estudio de la astronomía y astrología. Estudio de la cosmogonía oculta. ¿Cómo es el cosmos desde el punto de vista oculto? ¿Es un ser? ¿Quiénes son seres? ¿El sistema solar es un ser? Estudio de la jerarquía humana. 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 Estudio de la evolución débica. ¿Estás estudiando sobre ángeles? No, en esta escuela no se tocan los ángeles. Falta una asignatura. Estudio de las leyes del sistema solar. Estudio de la telepatía, la creación mental y la psicometría. ¿Seguimos? Estudio del plano mental. Fíjate, si has de poner libros en tu cuaderno. Estudio de las leyes del fuego. Fuego. ¿Has oído la palabra fuego últimamente? Sí. Estudio del cuerpo causal. Estudio del quinto principio. Este es bueno. El estudio del quinto principio. ¿Y cuál es el quinto? Si no me he enterado ni del cuarto y tercero. ¿Qué vas tras tú? Ya van por el quinto y todavía no me lo han enseñado el primero. Pero después dice, estudio del color y del sonido. Una asignatura. Sonido y color. Nosotros lo tenemos como una asignatura. Estudio del espíritu materiamente. Estudio de los números y de la simbología. Dentro del concepto simbología entra el tarot. Estudio de las matemáticas superiores. Esta es la alarma. Matemáticas superiores. Bueno, aquí hay dos o tres que pueden seguir las matemáticas superiores sin problema. Pero al resto, bueno, ya no os lo explicaréis vosotros. Esto de las matemáticas superiores. Luego dice, estudio de las leyes de la unión. Leyes de la unión. Unión en minúscula. Para no confundirla con un estado. Un estado político. Estudio de las leyes del sexo. Polaridad. ¿Estás estudiando las leyes que rigen el sexo? Pues estás cumpliendo una asignatura. Estudio del ocultismo práctico. Concepto ocultismo. Fuerzas en acción. Práctico. ¿Te suena de tus estudios? Estudio del psiquismo. Estudio de la luz astral y de los registros akásicos. Ah, esto es muy interesante. Están vendiendo unos cursos hoy en día sobre los registros akásicos. En un fin de semana te dicen que puedes entrar en los registros akásicos y saber todo lo que ha sido. Y puedes acceder a ello. ¿Dónde está vuestra discriminación? ¿Es verdadero esto? Que en un fin de semana tengo los archivos akásicos abiertos como si fuera un adeptus exentus. Estudio de las vidas pasadas. Anda, para estudiar las vidas pasadas hay que tener una buena instrucción. Porque ¿cómo vas a acceder a las vidas pasadas? ¿Cómo puedes saber de tus vidas pasadas con un hipnólogo? El mismo tibetano dice que de hipnosis nada, lo dice por ahí. Dice, estudio de los centros. Ah, dice. Entonces, vosotros podéis ir poniendo crucecitas. Macro y microcósmicos. En el hombre y los centros macrocósmicos. ¿Cuáles son los chakras de la Tierra? ¿Qué ciudades son los importantes chakras de la Tierra? ¿Has oído hablar de esto en clase? ¿Barcelona es un chakra? ¿Está despierto o empieza a titilear? ¿Titilear o tití? Hace tititi. Ahora, trabajos prácticos. Son asignaturas, pero como de laboratorio. Servicio prestado a la raza. Todo esto es prepararte para saber en qué vas a servir. Dice, estudio del trabajo grupal. Una asignatura. Y lo pone en cursiva. Trabajo grupal. Esto es una asignatura. ¿Estáis vosotros implicados en aprender cómo es el trabajo grupal? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se hace? Pues estáis cumpliendo una asignatura del plan. Junto a otras muchas. Estudio. Trabajo de recapitulación. Este es una asignatura. ¿Se os ha dicho que recapituléis? Trabajo sobre los cuerpos sutiles a fin de producir continuidad de conciencia. Estudio de la magia. El arte creado. Estudio del séptimo rayo. ¿Por qué dice estudio del séptimo rayo y no lo dice más claramente? ¿Por qué no dice estudio del ritual y del ceremonial? Que es la máxima expresión del séptimo rayo. Porque es muy esotérico. Ahí pone séptimo rayo porque el que no sabe lo que es séptimo ni lo que es rayo no se entera. Y esto está para los que se enteran. Sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Pero creo que es suficiente para que veamos un poco el plan de estudio. Ese plan de estudio es la conclusión a la que tiene que llegar el estudiante espiritual. ¿Qué tiene que decir? No sé muy bien cuál es mi área de servicio. ¿Cuál es mi especialidad de servicio? Me preparo. ¿Cuál es mi curso? O mi carrera universitaria. Aquí está descrita. Estos son los créditos. Tienes que obtener créditos en todas estas asignaturas. ¿Cuántos más créditos mejor? Y dices, ah, me falla la historia. Bueno. Si te falla la historia. Y a lo mejor es optativa. Pero está ahí, ¿eh? La tienes como una cualidad. Y tú dices, ostras, esto de etnología. A mí me parecía que era el estudio del vino. Pero, bueno. También puedes dejarlo aparte. Pero hay algunos que no se pueden saltar. Son obligatorios. Con ese programa, tienes la segunda parte. Que la segunda parte es, sirve en lo pequeño y en lo más cercano. Que es cuando él dice, practica servicio. Que lo pone como una asignatura. Y esto es, empieza a practicar ya en lo que tengas a mano. No te preocupes en buscar un área específica. Sino, haz bien lo que tengas a tu alrededor. Haciendo, intentando hacer bien lo que tienes a tu alrededor. Tu familia, tu trabajo, tu propia escuela esotérica. Al hacer esto, estás cumpliendo una asignatura. Esa asignatura forma parte de un plan de formación. Ese plan de formación es el estudio de la Torah. Si te haces eficaz en el estudio de la Torah. No te preocupes por el servicio. El que habla, ¿sabéis qué hacía cuando le venía esta pregunta? Porque esta pregunta también me vino a mí hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero me venía esa pregunta. Entonces, cada vez que me venía esta pregunta, me iba a mi santum. Y entonces pensaréis, sí. Y se ponía en meditación. Pues no, me ponía a estudiar un sendero. Decía, ¿cuál es el sendero 28? El sendero 28 es el de la clave 17. ¿Cuál es su nombre? Inteligencia natural. ¿Qué significa inteligencia natural? ¿Cómo se escribe en hebreo? A ver, las palabras en hebreo. Cada vez que me venía esta pregunta, me iba al estudio de la Torah. Un sendero. Un sendero. Un sendero. Un sendero. Un sendero. Tantos senderos que al final, la pregunta se cansó de venir. Ya no vino más. Porque ya estaba tan en los senderos que ya no vino más. Cuando dejó de venir, cuando ya no había pregunta, estaba claro lo que tenía que hacer. No había pregunta. Estaba claro. Es lo mismo que hemos dicho allí. No había necesidad de la aparición del maestro. El maestro puede aparecer. No creará una diferencia en la vida del estudiante. La aparición del maestro no tiene que crear una diferencia en la vida del estudiante. Si crea una diferencia, el estudiante se hace espiritual por la presencia del maestro. Un milagro. Así no se hacen buenos estudiantes. Cuando el maestro desaparezca, el estudiante se irá abajo. Solamente será estudiante en la medida en la que el maestro... El estudiante de este nivel, es un estudiante que lo dice el propio tibetano, es un guerrero. Un guerrero. Y tiene que ser autosuficiente en sí mismo, sabiendo que forma parte del todo y que la fuerza viene a través de él, etc. Estudie la Torah. Y si no sabes muy bien lo que es la Torah, toma este libro y leite ese capítulo. Que no está todo lo que hay, hay mucho más. He hecho un resumen. ¿Es suficiente? Y si te viene la pregunta, puedes seguir mi ejemplo. Al 28 o al que quieras. Dices un número del 1 al 32 y el que te salga, a por él. Gracias. Gracias.